La ceremonia de coronación de la próxima Reina de las Invernadas se realizará en el Teatro Municipal, al que sólo se podrá acceder con invitación de la Municipalidad. Pero si no puede asistir, no se preocupe, que ITV Patagonia le mostrará todos los detalles de la gala, con una transmisión en vivo desde las 19 horas. Bueno, como ya esta edición, ITV Patagonia va a llevar una vez más a los hogares magallánicos el evento de coronación de la Reina del Carnaval de Invierno. Bueno, la transmisión comienza aproximadamente a las 19 horas, con un backtail, con entrevistas previas al evento propiamente tal. Y después vamos a llevar el evento de forma íntegra, completo, hasta que la gente en sus casas pueda conocer quién va a ser la soberana de este año. Hay cinco postulantes a Reina de las Invernadas. María Paz Mancilla, de 19 años. Bárbara Pérez, de 22 años. Karina Gutiérrez, también de 22 años. Krishna Saba, de 19 años. Y María Fernanda Muñoz, de 20 años. Así que no se pierdan los detalles previos y durante la coronación. Así como el espectáculo musical a cargo del artista regional Carla Álvarez. Y el cantante nacional Andrés de León. Y atrás de hoy, el conséqu̍ ça sufrita.